A Karim Benzema no le gustó nadita lo que dijo el presidente del Napoli de que quería jugadores jóvenes y que no lo considerarían ni a él ni a dimarían su equipo por viejos. El francés rápido salió con su respuesta. En su cuenta de Instagram subió una captura de pantalla de las declaraciones de De Laurentiis y le agregó sus propias palabras, otro loco para añadir a la lista de los que hablan del 9. Ese Karim le prendió bien las mañas a Cristiano y cree que todo el mundo le tiene envidia. De seguro ni siquiera le importaba al Napoli. A ver qué le termina contestando el italiano. Más noticias en MSN Francia La cura del Cruz Azul Video de Juan Fútbol Haz clic para ver el video completo Volver a reproducir Video siguiente Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso Los rojinegros encuentran 13 puntos arriba de Veracruz, último lugar en la tabla de cocientes. Medio tiempo Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 En 2017 Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 Este 2017 Medio tiempo de Tultiplán, Andorra La historia de Alan Peniche Su sueño de jugar en Europa llegó de sorpresa. Medio tiempo Un cancelar 00228 Configuración desactivado HDHQS de la Francia La cura del Cruz Azul Documental falso se reproducirá después de este anuncio. 02 Francia La cura del Cruz Azul Documental falso Francia La cura del Cruz Azul Documental falso Juan Fútbol Ver más videos Compartir Compartir Tuitear Compartir Correo Que mirar Próximamente Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso Medio tiempo 054 Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 En 2017 Medio tiempo 1-13 De Tultiplán, Andorra La historia de Alan Peniche Medio tiempo 4-30 Murder Clown Luchador Gracias al básquetbol Medio tiempo 3-47 Adriana Jiménez Regresa a la piscina La universal 2-30 Promesos del fútbol En 2007 ¿Qué fue de ellos? Soomin.televisión 053 Vamos por título internacional Torres Milo Medio tiempo 1-38 Arribas Dego ser conflictivo Pero no se deja pisar Medio tiempo 1-25 Refuerzos del Atlas Buscan brillar en Liga 1010 Medio tiempo 1-47 Henry Martin Compara la América Con selección Medio tiempo 0-37 Darwin Calma Espontáneo Regala su playera Y la ovación En medio tiempo 1-20 Sin tuca El campeón Regresó a los entrenamientos Medio tiempo 0-54 6 futbolistas Que troncaron su carrera Por las drogas Soomin.televisión 053 La mexicana Que le dio una medalla A Canadá Medio tiempo 2-47 Me dijeron Que la lucha extrema Que era una tontería Pagano Medio tiempo 3-57 Harry Kane Supera a Messi Como máximo goleador De Europa Expansión 1-3 Siguiente